¿Cómo hacer una mejor selección de mi semilla? En la milpa, el terreno no es homogéneo, ya que varía en tipo de suelo, fertilidad, humedad y pendiente del terreno. Por eso, el desarrollo de las plantas del mismo cultivo no es igual, y se observan plantas con mejor desarrollo y mayor producción que otras. Cada año, algunos agricultores seleccionamos más orcas de las que el grano será utilizado como semilla de maíz para la siembra del siguiente ciclo. Pero esta selección suele hacerse en la troje o bodega. Sin embargo, es recomendable que la hagamos en la milpa, siguiendo estos sencillos pasos. ¿Cuándo tengo que seleccionar la semilla? Paso 1. El momento oportuno para realizar la cosecha es cuando la semilla ha alcanzado su nivel máximo de crecimiento y almacenamiento de nutrientes. A esta etapa se le llama madurez fisiológica. En el caso del maíz, se observa la formación de una capa negra en la base de la semilla. ¿Dónde tengo que seleccionar la semilla? Paso 2. Es importante seleccionar las mazorcas que se encuentren en todos los surcos de la parcela, excepto las mazorcas que están en las cabeceras y en los surcos de las orillas. ¿Cómo tengo que seleccionar la semilla? Paso 3. Necesitaremos la ayuda de una cuerda o lazo que considere 20 matas. Me coloco a un costado del surco y tiro la cuerda o lazo. De las 20 matas que están en el espacio de la cuerda, selecciono una planta para cosechar la mazorca, que sea la mejor, considerando, por ejemplo, que tenga plantas vecinas, plantas sin acame, que no se doble, buena cobertura de totomoxtle, plantas y mazorcas sanas, mazorca llena y grano grande, olote delgado. La mazorca seleccionada se cosecha y se coloca dentro de un costal, hallate o cesto. Repetiré el proceso colocándome a un costado del surco. Tiro la cuerda o lazo para seleccionar una planta que sea la mejor y cosechar la mazorca. Así seguiré cosechando las mazorcas seleccionadas hasta recorrer toda la parcela. Una vez terminada la cosecha, llevaremos las mazorcas seleccionadas a la troje o bodega. Gobierno de México La mazorca selecciona la mazorca selecciona la mazorca selecciona la mazorca seleccionada 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 la mazorca seleccion